Organizada por el Instituto de Ciencias de la Salud y con la participación del vicerector Arnaldo Medina, se realizó la presentación del cuaderno Floreal Ferrara, La Salud en las Manos del Pueblo. Lo importante es que un trabajo de Charlo López Marzano, Ernesto Salas, dos historiadores, Vicente de Grassi, sanitarista que es docente aquí en nuestra universidad, han rescatado la figura de Floreal Ferrara a través de una publicación donde se rescata fundamentalmente, si bien se hace énfasis en la vida y en la obra de Floreal Ferrara, se rescata fundamentalmente su pensamiento, un pensamiento sanitario nacional, su intento permanente por lograr una teoría política de la salud y una teoría política de la salud que sea transformadora y revolucionaria. Nosotros empezamos a trabajar la biografía medio desde cero, estuvo bueno porque hicimos un recorrido con lo que hay editado de la obra de él, que no es mucho, así que es algo para recuperar, con otros trabajos sobre él y Ernesto hizo un laburo muy interesante entrevistando a la gente que había trabajando los atandos. Entonces con todo ese material, más una serie de reconstrucciones con recortes de diarios, etcétera, más libros de historia por la actuación que él tuvo como funcionario, pudimos hacer una parte de la biografía. Y la otra que fue sumamente interesante, que es la que a mí más me gusta de todo, es la del Ferrara Intelectual. Como integrante de la familia, primero agradecer a la Universidad Jaurice, que sigue manteniendo vivo el pensamiento de mi padre. Pero bueno, ha sido una jornada interesante, donde se escucharon opiniones y recuerdos de cada uno de los integrantes que han pasado por esta historia y muy contentos de haber podido participar y haber aportado algo de lo que uno vivió como familiar. Gracias.